Para fortalecer el pie de fuerza en el departamento, el Ejército Nacional enviará 156 nuevos soldados para el mes de marzo del 2021. La Policía Nacional destinará 50 policías más. La Armada de Colombia, por su parte, destinará 30 infantes de marina profesionales al Batallón de Infantería Nº 31 para el primer trimestre del año 2021. Octavo, la Armada de Colombia reforzará con dos elementos de combate fluvial pesado sobre el río Caguano y otros dos elementos de combate sobre el río Caquetá y Orteguaza durante el primer trimestre del 2021. Noveno, el Ejército Nacional, a través del Comando de Ingenieros Militares, realizarán las coordinaciones con la gobernación del departamento para desarrollar los estudios de factibilidad técnica, administrativa y jurídica dirigida a la construcción de infraestructura militar y la formalización de terrenos. También acompañará el proyecto de recuperación de la vía terciaria La Sonora en el municipio de El Pau Gil. Décimo, el Ejército Nacional realizará las coordinaciones con la Alcaldía de Milán para brindar la seguridad de las obras de conectividad vial que se están adelantando en zona rural del municipio. Igualmente, se acompañarán las obras de construcción de infraestructura de gas natural en el municipio de Solita.